Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar. Parashat Aharei Mot Kedoshim. Tenemos dos parashat. Parashat Aharei Mot Kedoshim. Explicamos el contenido de esta porción. Esta porción, la porción de Aharei Mot, es la que describe las tareas o la abodá que el Kohen Gadol, que el sumo sacerdote, hacía en el templo durante Yom Kippur. Y de esta porción aparece lo que leemos en la mañana de la conexión de Yom Kippur. Y lo que leemos en la tarde también. Y sabemos que evidentemente, si bien el Zohar explica que una de las razones por las cuales se comienza a leer a partir del comienzo de la porción y no desde el lugar. Por ejemplo, en Rosh Hashanah leemos de la porción de Bairá, pero empezamos a leer a partir de la quinta aliá. No leemos desde el principio, leemos lo que corresponde a Rosh Hashanah. Esta porción, si bien es la que explica a partir del versículo 7 del capítulo 16, qué es lo que se debe de hacer en Yom Kippur, los sabios prescribieron que se comenzara a leer desde el comienzo de la parasha, igual que como se lo lee este Shabbat, cuando se lee en Yom Kippur. Y con lo que comienza la porción, comienza diciendo, esto es lo que el Creador le dijo a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes se acercaron ante el Creador y murieron, o ofrendaron ante el Creador y murieron, pero nosotros ya en la porción de Shmini ya explicamos qué fue lo que pasó con Nadab y Abiú, con los hijos de Aarón. Y el Zohar dice que cuando uno lo lee así, pareciera casi como una burla, la porción, porque comienza en el versículo 7 diciendo, dile a Aarón, o sea, después de que le dice, después de la muerte de los hijos de Aarón, dice, dile a Aarón que ahí a donde entraron los hijos se entra solo una vez al año, que es el Kodesh a Kodeshim y que tiene que estar vestido de una cierta forma y que tiene que hacer tales y tales servicios y tales cosas, que no pase del otro lado de la cortina cuando sea. Casi, casi suena como que te di el... Uy, me olvidé de darte el manual de instrucción. Me olvidé de avisarte que ahí no se puede entrar sino por un día al año. Y en realidad, cuando uno entiende lo que entendimos en la porción de Shmini, que es donde sale el acontecimiento de la muerte de los hijos de Aarón, es claro que esa muerte de los primeros dos hijos de Aarón representa más que un juicio, una gran corrección al mundo. Lo que hicieron estos hijos de Aarón fue empujar el tiempo, acelerar, pareciera ser que murieron antes de tiempo, pero lo explicamos en la porción de Shmini, este antes, ante Dios o ante... tiene que ver con que los tipos estuvieron dispuestos a dar su vida para empujar el tiempo, para empujar la redención. Y eso que pareciera ser un juicio resulta que es algo beneficioso para el mundo. Y se da la casualidad, por decirlo de alguna forma, que cada vez que se tienen que juntar porciones en determinados años, cuando no hay un año bisiesto y hay porciones que tienen que juntarse, no es aleatorio, hay ciertas porciones que tienen que ser leídas juntas y la unión de los nombres de esta porción y de la que sigue, escribe en una frase. Ahareimot Kedoshim, literalmente quiere decir después de la muerte son sagrados. La segunda porción, que es la que cobra mayor importancia, cada vez que hay dos porciones juntas en la Torá, la que cobra mayor importancia es la segunda, por eso se lee la Aftarah de la segunda para allá y no de la primera. Es decir, esta semana vamos a leer dos porciones juntas, Ahareimot Kedoshim, y vamos a leer la Aftarah de Kedoshim. La segunda es la gran promesa. La gran promesa es de las primeras cosas que se entera la gente cuando toma el curso Ser y Vivir Libres o cuando empieza a estudiar Kabbalah. Este cheque en blanco que tenemos del Creador, Kedoshim, serán sagrados. Hay una promesa de parte del Creador, todo religiosamente se interpreta. La segunda porción comienza diciendo, la segunda porción dice, Y Dios le dijo a Moisés, Dile a toda la congregación o al intelecto, sabemos que cuando aparece la palabra Adat, que quiere decir congregación, el Ari dice que también quiere decir Daat, porque son las mismas letras. Dile a toda la congregación de los hijos de Israel, cuando la Torah dice Bnei Israel, está hablando de, hay dos formas de referirse a este tipo de almas, uno es Beit Yaakov, a la casa de Jacobo, o a los hijos de Israel. Entonces cuando se habla de los hijos de Israel, está hablando de Zeampin, de Yaakov perfeccionado. Diles a ellos, que Doshim Tiyu serán sagrados. Religiosamente esta porción es interpretada como una orden. En cualquier templo religioso seguramente te van a decir, Dios le ordena a la gente que sean sagrados porque Él es sagrado. Como si fuese que alguien te puede ordenar y vas a cumplir. ¿Cómo cumple uno con ser sagrado? Yo puedo cumplir con comer tal cosa o no comer tal cosa. Puedo cumplir con cuidar Shabbat o no cuidar Shabbat. Pero puedo no matar, no robar, puedo acatar ciertas órdenes. Pero ¿cómo acato ser sagrado? ¿Dónde está la medida? ¿De dónde saco el parámetro para saber si estoy siendo sagrado o no? Y el Zohar ya hace dos mil años atrás dice que esto no es una orden, que es una promesa, que Doshim Tiyu quiere decir, dile al pueblo de Israel, a los que alcancen este nivel de el Da'at de Zeampin, diles que serán sagrados. Es una promesa. Es casi un aliciente, no te preocupes, te caíste, fallaste, no te preocupes que va a haber un momento en donde todos van a ser sagrados. Ahora, ahí está esta particularidad que la unión de las dos porciones habla de Aharei Mot Kedoshim, después de la muerte serán sagrados. Y entre todo lo que hay para explicar de estas dos porciones que son muy extensas en la cantidad de Zohar que hay escrito y en las explicaciones del Aharei, encontré una sección que como aparece la referencia al precepto de cuidar Shabbat, y aparece otra vez esta referencia de los dos, de que Dios dice cuiden mis Shabbats en plural, el Aharei da otra explicación de a qué se refiere con estos dos Shabbat. Y me pareció interesante para empezar a ir acerca, a explicar la diferencia entre juicio y misericordia, entre esto que pareciera ser visto desde afuera, que los hijos de Aarón se equivocaron y por eso murieron, y sin embargo Moisés diciéndole a Aarón que no se te caiga ni una lágrima, ni protestes, porque lo que hicieron tus hijos es más de lo que todo el pueblo de Israel podría haber hecho. de hecho les dijo lo que hicieron a Dabi y a Biú es más grande que todo el trabajo que tú y yo podamos hacer y es Moisés hablando con Aarón. Moisés el sumo profeta hablando con su hermano, el sumo sacerdote. Y por supuesto siempre siempre lo mencionamos, hay toda una sección del Zohar que habla acerca de la diferencia entre Jacob y Aarón, que dice que Aarón no sufrió la muerte de sus hijos. De hecho sabemos que está prohibido que un Kohen haga el trabajo del templo si está de mal humor o si está triste y está escrito de que Aarón al día siguiente de que murieron sus hijos empezó con el trabajo del templo, con lo cual no pudo haber estado triste. Y sabemos que la gran diferencia es porque Aarón entendía que cada vez que muere una persona hay una costumbre dentro del judaísmo que la forma en que uno saluda a los deudos se acostumbra a decir como una bendición que es Baruch Dayana Emet. Bendito es el juicio que es justo. Nadie muere un segundo antes de cuando tiene que morir. Nadie deja nada inconcluso. La persona muere cuando el trabajo que podía hacer en esa vida se acabó. O a veces cuando todo el trabajo que ese alma podía hacer en el mundo se acabó. Es decir, que ni siquiera necesita reencarnar. Entonces, respecto a estos y termino el concepto de la diferencia con Jacob, es que Jacob estuvo 20 años deprimido por la muerte de Yosef y Yosef ni siquiera estaba muerto. Sin embargo, se comió 20 años de depresión. Mientras que Aarón, al día siguiente de la muerte de sus hijos, evidentemente tenía la capacidad de hacer lo que le tocaba hacer con alegría. Y el Zohar dice que de esto aprendemos que el acceso, el lugar en donde la gente cae en la depresión es cuando la gente piensa que lo que sea que ocurrió no es un juicio justo. Cuando piensa que es injusto que haya pasado tal y tal cosa. Explicando esta idea de los dos Shabatot, el Harí comienza diciendo, y pareciera que no tiene que ver con la porción, pero van a ver que sirve para lo próximo que vamos a leer del Zohar. El Harí comienza diciendo para entender de qué se trata lo de los dos Shabat, hay que entender qué fue lo que ocurrió con los ocho reyes caídos de los mundos del caos, los reyes de Edom. Dice, ¿por qué se describe a Shabat en plural, como si fuera que hay dos? Dice, cuando el Creador emanó las diez sefirot, primero emanó tres, las tres primeras, Ketar, Hosma y Binah, dice, y después de estas tres hubo un primer Shabat, un Shabat celestial, no terrenal. ¿Por qué? Porque es el día antes de los, hubieron siete mundos de caos o siete reyes del caos hasta que nació el octavo rey, ahora seguramente lo va a explicar. dice, cuando emanó las primeras tres, las primeras tres sefirot, no lo hizo de una manera totalmente rectificada. Dice, y esto no fue un error, esto fue, es como debía de ser. y porque esos días que corresponden a las primeras sefirot que fueron emanadas no estaban rectificadas, no son contados como días. Después de eso emanó un grupo diferente de sefirot en el orden de los siete días. esas segundas sefirot que emanó, es decir, de Gesed a Malhut, el segundo grupo de sefirot, porque recuerden que todas las primeras sefirot terminaron en Da'at, los mundos caídos están representados en Da'at. Esas segundas sefirot se correlacionan mística y directamente, mística cuando el harío utiliza la palabra místico se refiere a interno, se correlacionan internamente a los siete reyes que reinaron sobre la tierra de Edom. Dice, en Shabbat, el séptimo día de la semana primordial, el octavo rey, perdón, el séptimo día de la primera semana, es decir, ese primer Shabbat celestial, el octavo rey, el rey Adar, fue emanado. Dice, pero siendo que las primeras tres sefirot no estaban totalmente rectificadas, todos los reyes de los mundos de Edom murieron. ¿Por qué? Porque al no estar rectificados arriba y bajo las leyes de reciprocidad, como no podían perdurar arriba, tampoco pudieron perdurar abajo, ya que no podían sostener la luz tan intensa del emanador. Y como no podían sostener esa luz, estos reyes o estos mundos evidenciaron juicio extremo. eran mundos de, se les llaman de din caché, juicio severo. Pero lo que los hacía o mundos de juicios severos era exceso de luz, la cantidad de luz que había en estos mundos. Entonces, todos murieron y fueron anulados. Ya he explicado en otro lugar, dice, acerca de la rectificación del proceso supremo de rectificación que consiste en separar velos o cortinas las cuales permiten permiten perdón los cuales permiten a los mundos inferiores o a los seres inferiores o entidades inferiores a que puedan recibir una luz que es más grande que la que su propio nivel puede soportar sin que sean cegados. Es decir, la cortina dims atenúa la cantidad de luz para que un ser inferior, es decir, una sefirá más baja pueda recibir la luz de una sefirá superior sin que ese exceso de luz lo dañe. por ende el atenuar la luz no es una cosa que es mala por lo contrario es algo positivo es una rectificación el que haya menos luz que uno puede decir pero ahora falta la luz está hecho en favor de la creación con lo cual esa atenuación no sé si existe esa palabra de luz es en realidad una rectificación dice sin embargo cuando el octavo rey Adar fue emanado el tipo salió o ese mundo salió más rectificado que los mundos anteriores puesto que manifestaba la sefirá de Yesod no como los mundos anteriores que eran solo Malhut por eso ese último día de la semana primordial la inicial la que no estaba rectificada también fue conservado y ese último día antes de que empezara la semana de Gesed Geburat y Fered de la Sefirot que tiene el mundo de Tikún también es llamado Shabbat el día anterior digamos a la semana que comenzó con el domingo día Yomehad y en el sexto día el hombre fue creado y después vino Shabbat el día anterior también fue conservado y es considerado Shabbat porque hubo una primer rectificación comenzó fue como el principio del mundo de Tikún dice después de ese primer Shabbat es decir cuando el rey el octavo rey el rey Adar fue emanado las primeras tres Sefirot fueron rectificadas y la segunda semana emergió esa segunda semana representa las seis Sefirot más bajas que son las que hoy en día dice el Arí llamamos Gesed Geburat y Ferd y Esod esto siempre me intrigó porque denota de que hubo una época en la que no se usaba en la que tenían otros nombres o que pero no pero no sé no sé cuáles son los nombres o sea indica que estas que estos nombres son nombres de rectificaciones de esas de esas Sefirot dice finalmente Malhut apareció en el séptimo día y es el segundo Shabbat y a donde quería llegar es a esto entiendan sin embargo dice el Arí que Adar el octavo rey estaba enteramente compuesto de energía de Yesod y sin embargo toda esa energía de Yesod se convirtió en el precursor o el origen de lo que hoy llamamos Gesed Yesod de los mundos del caos fue la rectificación que dio al lugar a estas Sefirot nuevas que tienen un Yesod seis escalones más abajo dice después de que el segundo set de Sefirot fueran emanados esos reyes anteriores volvieron para ser rectificados y fueron absorbidos dentro del segundo set de Sefirot la Sefirot que tenemos hoy que incluye nuestras emociones tienen adentro de cada una de nuestras emociones a los reyes de Edom dice cuando el primer set de Sefirot esas que son llamadas de Tahu de caos colapsaron no desaparecieron estas Sefirot las Sefirot de los mundos del caos eran mucho más intensas y mucho más poderosas que las subsecuentes Sefirot del mundo de Tikun las Sefirot del mundo de Tikun están envueltas de Klippah o de Velos que tienen un propósito proteger a los seres que viven en ese nivel de una luz que los pueda quemar pero al mismo tiempo tiene el propósito de que nosotros volatilicemos esa Klippah y la convirtamos en luz entonces recuerden esto dice esas primeras Sefirot eran mucho más intensas y mucho más poderosas que las subsecuentes Sefirot del mundo de Tikun la ruptura de los fragmentos o de esas partículas tienen en realidad una gran cantidad de energía y una gran cantidad de potencial de potencialidad el desafío de este mundo de Tikun es el asimilar e integrar esas partículas que están supercargadas de energía lo más posible el proceso del mundo de Tikun es asimilar lo más posible al caos porque el caos está lleno de esas partículas de los mundos caídos que están supercargadas de energía dice de hecho esta es toda la razón por la cual los mundos del caos fueron creados en primer lugar y no se creó directamente un mundo de Tikun el mundo original el Ein Sof era tan potente y tan poderoso en luz que ningún ser creado fuera de eso lo pudiera haber soportado entonces se creó primero como un diseño divino el caos para que se destruyera y quedaran estas partículas escondidas con la clipa en la negatividad y nuestro propósito es constantemente lo más que podamos extraer de esas chispas y asimilarlas y revelar la luz oculta que está en ellas dice si no el creador hubiera creado directamente este mundo de Tikun si no hubiera sido necesario primero el esconder esa luz a pesar de su nombre a pesar de su nombre Tikun no es el propósito final si bien nosotros decimos que vamos como se le llama al fin de los tiempos en hebreo que Mara Tikun fin del Tikun es decir lo que tiene que aparecer es incluso un mundo distinto a este no hay cuando este mundo esté rectificado no va a haber el mundo rectificado porque el propósito para el cual este mundo fue creado no fue solo para la rectificación de este mundo sino para la creación de un mundo sobre este mundo este este es el mundo que esta vivencia de estos seis mil años que nos toca vivir sobre este planeta en el estado en el que está ahora es para que terminemos fabricando nosotros un mundo distinto el creador hizo los primeros mundos del caos los destruyó y después creó un mundo de Tikun en donde nosotros podemos coexistir entre los mundos del caos y el mundo del futuro pero quienes lo tienen que hacer ese mundo del futuro somos nosotros en el Einsov le dijimos a Dios nosotros queremos ser como Dios y Dios dijo bueno creen un mundo este juego este mundo la vida es para que podamos ser realmente como Dios y podamos volver a unirnos al creador en igualdad de forma no desde un lugar de recibir tenemos que hacer la acción de crear un mundo nuevo y lo vamos a hacer hay hay mucha gente que ya está trabajando en eso dice a pesar de su nombre el mundo de Tikun no es de su nombre que es Tikun el Tikun no es el resultado final ni la versión más elevada de la creación dice el propósito el verdadero propósito es integrar estos dos mundos y producir un tercer orden de existencia muy muy superior a lo que sea que vemos en el mundo hoy con esa introducción del Ari vamos a leer las siguientes secciones del Zohar vamos a empezar con otra un segundo este es el versículo 7 de la porción de esta semana que dice lo siguiente serán sagrados puesto que yo soy Dios y soy sagrado Rabitzak comenzó con el versículo con el verso que dice o esto es un versículo de Yeshayá 18 1 los espero hasta que es un versículo de Yeshayá 18 1 que dice o tierra de las alas ¿cómo es la traducción? de las alas reverberantes una frase rara y la palabra o en hebreo dice hoy hoy eres tzilza kenafaim hoy quiere decir como desgraciado o como de ¿sí? como hoy beashrei desgraciados y afortunados dice y pregunta solo porque una tierra sea de alas que vibran o que con zumbidos o con ¿sí vieron cuando 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 sí como la como la abeja dice es necesario era necesario alarmarnos en el versículo comenzando diciendo desafortunada tierra solo porque tiene ese sonido dice ¿a qué se refiere esto? Rabitzak explicó cuando el santo bendito sea él creó este mundo quería revelar asuntos sumamente profundos de aquellas cosas sobre aquellos asuntos que estaban escondidos sobre aquellos asuntos que estaban escondidos y sobre la luz que surgió de la oscuridad esta terminología o estos términos estaban entrelazados por esta razón de la oscuridad surgió luz de la oscuridad surgió luz y lo que estaba escondido lo que estaba escondido se retiró y comenzó a ser solo conocido en lo más profundo es como decir que los secretos que estaban en la superficie tuvieron que ser codificados en el Zod es como decir inicialmente la Torah era en realidad el Zohar pero lo que terminó pasando es que tuvo que haber algo en la superficie y el el verdadero conocimiento tuvo que ser solo parte de lo profundo dice y en lo que resultó eso es que del bien surgió el mal de la misericordia surgió el juicio todo entremezclado la inclinación al bien junto con la inclinación al mal la derecha con la izquierda Israel con las otras naciones lo blanco con lo negro cada cosa interdependiente la una de la otra dice y pareciera que este mundo según lo explicó Rabitzak es como una tela araña en donde todo se mezcla es decir esto lo agrega Rabitzak como una pequeña explicación es decir las cualidades del juicio y las cualidades de la misericordia siendo malhut y binah están unidas y entretejidas una con la otra y entonces cuando el mundo es juzgado es juzgado con un juicio que está atemperado por la misericordia la cual es malhut que está incluida en binah si no fuera así que cada juicio está totalmente atenuado por la misericordia este mundo no pudiera subsistir ni un momento dice por eso está escrito en Yeshayá 26.9 puesto que cuando los juicios están sobre la tierra y la palabra que se utiliza para decir que el juicio es justo es tzedek dice tzedek implica tzedek implica misericordia para decir que el juicio es justo la palabra justo quiere decir que el juicio es incluye es misericordioso con lo cual no es justo ¿no? pero en el orden de este mundo es como debe ser ok no importa esta parte es solo para entender este concepto de que hasta que se termine el mundo de Tikún siempre está mezclado el juicio con la misericordia porque en 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 cada emoción hay un rey de Edom que necesita ser rectificado como fui eligiendo los pedacitos que quería leer se tiene que terminar de construir una idea esta vamos a dejar para después y seguimos con ok en medio también de la porción de esta semana hay una explicación en el Zohar es el versículo 103 una explicación de qué fue lo que sucedió cuando la Torah dice que Yaacov llegó a encontrarse con Rahel cuando llegó a las planicias donde estaban las tierras de Labán y vio que habían pozos de agua de donde estaban tomando los rebaños dice Rabiel Abrió la discusión diciendo y él miró y se dio cuenta que en la planicie o en el terreno había una fuente ¿cómo se dice una fuente? un aljibeo un pozo de agua ¿no? y todo el ganado se congregaba alrededor de este pozo ese es el versículo 2 y 3 del capítulo 29 de Bedejit dice estos versículos necesitan ser explicados está hablando Rabiel Hazar el hijo de Rabi Shemón Bayohai estos versículos necesitan ser explicados y examinados puesto que contienen uno de los más grandes secretos de la sabiduría que aprendí de mi padre y así es como lo aprendí dice Rabiel Hazar y miró y vio que había una fuente de agua en el terreno ¿qué quiere decir qué es esta fuente? ¿a qué se refiere? esta fuente se refiere a aquella fuente que está escrito en Bamidbar 21.18 donde dice la fuente de agua que fue excavada por los príncipes que le corresponde a los nobles entre la gente es decir Malhut que está establecida entre Abba e Ima a eso se refiere con los príncipes y a la sección que dice y habían ganados o tres tres rebaños de ganados no de ganados de ovejas que estaban alrededor de ella dice estos tres rebaños estos tres conjuntos de ovejas se refieren a Netzach Jod y Esod los cuales descansan alrededor de este pozo de este pozo de agua dice de ellas de Netzach Jod y Esod es que la fuente de agua se llena de bendiciones después hay otra frase que dice puesto que de esta fuente todos extraen el ganado extrae aguas y esto es así porque todo lo que existe se sostiene de esta fuente lo de arriba y lo de abajo tanto los seres de arriba como los seres de abajo todos son bendecidos desde esta fuente sin embargo nos dicen cuando Jacob llegó vio que en la fuente había una piedra gigantesca ¿se acuerdan la historia de Jacob? dice sin embargo una gran piedra estaba sobre la boca de la fuente dice esto se refiere esta gran piedra se refiere al juicio severo el cual es conocido como la gran piedra la cual siempre está encima de la fuente para que el otro lado para que los mundos del caos puedan succionar pequeñas cantidades de luz y de esa manera sobrevivir dice sin embargo dice habían tres grupos de ganado alrededor de la fuente perdón no tres acá dice solo habían grupos de ganado alrededor de la fuente dice esto se refiere a las seis sefirot del rey del rey se refiere cuando cuando en cosas bíblicas se habla de Dios en términos de el rey en realidad se refiere al Zeyrampin siempre que dice Melech a Olam Melech se refiere a Zeyrampin que reina sobre el mundo que es Malhut dice esto se refiere a la sefirot del rey es decir a Zeyrampin lo que hoy conocemos como Gesed Geburat y Feded Netza Jod y Esod las cuales estas sefirot se juntan para succionar bendiciones desde la cabeza del rey es decir las sefirot más altas de Zeyrampin Gesed Geburait y Feded las cuales dentro de Zeyrampin son llamadas la cabeza dice y lo que hacen es que succionan esa energía y cuando todas se juntan y se alimentan ahí es cuando fácilmente empujan la piedra que está sobre Malhut sobre la fuente es decir cuando se unen las seis sefirot de Zeyrampin lo que hacen es que desplazan el juicio severo del mundo el cual es llamado la piedra y en ese momento le pueden dar de tomar a las ovejas es decir pueden extraer la bendición desde este desde este pozo y darle de alimento a los a lo de arriba y a lo de abajo los mundos superiores también dependen de que nosotros corramos la piedra que hay sobre sobre una determinada sefirah o sea cuando una persona reconoce que le falta perseverancia reconoce que le falta deseo reconoce que le falta amor y trabaja en esa sefirah y logra hacer que todas las sefirot sirvan el propósito de remover la piedra todo se bendice de arriba hacia abajo pero no es solo los mundos superiores y los inferiores escuchen lo que dice esto dice después inevitablemente la piedra vuelve a estar encima hasta que se termina este mundo de Tikún siempre hay un nivel de piedra que queda encima de cada una de estas fuentes el trabajo no se acaba nunca hasta que uno se va de este mundo o hasta que este mundo sea finalmente corregido una vez que uno corrió la piedra y se reveló el agua digamos el maim haim esa fuente de vida que sale de la de esa sefirá la piedra vuelve pero ya no es la misma piedra porque pero siempre es un constante ir y venir en este mundo de juicio y misericordia de revelación y ocultamiento dice la piedra regresa y vuelve a tapar la boca del pozo es decir el juicio vuelve a su posición y esto es así porque es necesario que el juicio esté ahí para que nosotros podamos traer fragancias y corrección a este mundo si el juicio no estaría no habría nada que trabajar el trabajo lo que lo que le da fragancia en Kabbalah quiere decir el aroma que revela la revelación de una determinada luz dice si no fuera así si la piedra no regresara no habría trabajo para hacer el trabajo está en correr la piedra cuanto cuanto más se la mueve esa piedra más se gasta por decirlo de alguna forma hasta que va a llegar un día en donde no va a haber nada que obstruya la revelación de la luz ahora bien dice el santo bendito sea él dice el santo bendito sea él una vez una vez que ve que la piedra se mueve cuando alguien logra correr la piedra dice permite que una una catarata de bendiciones brote de esa fuente dice y cuando esa catarata de bendiciones brota de la fuente producto de lo que una persona hizo bendito bendice a todos los miembros de su generación dice que afortunada que es la parte que le toca a aquel que removió la piedra en este mundo la parte que le toca en el mundo por venir acerca de él está escrito una una frase de Yeshayá 54 13 acerca de él está escrito y todos los y todos sus hijos y a todos sus hijos les será enseñado sobre las sobre los caminos del creador y grandioso será el lugar que le toca a todos sus hijos cuando cuando la persona hace el trabajo de remover la piedra que tienen cada uno de sus de sus fuentes por eso cuando por eso está escrito que cuando Abraham bajó de la quedat Isaac de Atar a Isaac dice descendió de Jaramoriá del monte donde donde puso el altar y de ahí se fue a Ber Sheva a las siete a los siete manantiales porque ese ese trabajo ese esfuerzo que hizo lo destapó por decirlo de alguna forma pasó a tener acceso a los siete manantiales a las siete fuentes cada uno de nosotros nace con un potencial emocional que está tapado por un rey de Edom por una piedra de juicio y el el cada vez que la persona logra unificar toda su sefirot y sentir emoción auténtica sentir sentir como cada una de las emociones son colores distintos del amor cuando la persona logra sentir amor en la perseverancia no lo tengo que seguir haciendo cuando la persona logra sentir amor en el deseo es decir desea el bien del otro cuando la persona sienten cada una de las emociones o destapa cada una de las emociones es decir transformando o extrayendo chispas de los mundos caídos el destapar la olla por decirlo de alguna forma es para ir a sacar un caos anterior y matarlo tiene que haber en el crecimiento espiritual tiene que haber un constante proceso de muerte para el como seket que ahadei mod que do shim que después de la muerte hay santidad porque el nivel al que puedo alcanzar de santidad hoy está siempre después de haber matado de haber transmutado en alquimia para los alquimistas la muerte es la parte más importante de la vida y es necesario que esté el contraste hasta que sea el fin de la corrección siempre tenemos esta mezcla de juicio y misericordia junta pero por cada juicio que la persona atraviesa si absorbe esa muerte y la y la transforma esa muerte se convierte en un nuevo nivel de santidad y esa santidad es otra piedra que hay que volverla a a mover a rectificar y es cada vez más sutil porque el trabajo más bruto cuando la piedra es pesada y es grande es fácil tal vez es pesado el trabajo es arduo pero es fácil de identificar a dónde está la piedra hay gente con la que uno habla que se queja de todo que odia todo y uno dice qué fácil sería poder hacer algún crecimiento espiritual si estuvieras ahí tan poquito por hacer daría un gran salto porque es obvio cuando uno lo ve cuando ve esas personas que son sumamente negativas y uno dice si se callara la boca nada más ya alcanza para hacer un gran cambio bueno pero a nosotros también nos pasó cuando estuvimos ahí que una callada de boca que a lo mejor parecía imposible hizo un gran cambio hoy el trabajo es más sutil hoy el trabajo parece que no yo ya ya no veo nada negativo y no es así ya no ves claro ya no sos un argentino más que se queja de todo pero eso no quiere decir que no hay en cada una de tus emociones una piedra que todavía hay que mover pero lo que surge no es la corrección de esa emoción cuando se junta todo surge una emoción que es mucho más poderosa que ninguna emoción que hubo ni en los mundos del caos ni en el mundo de Tikún terminamos con esto que dice lo siguiente el versículo 133 de Kedoshim el Zoh de esta semana dice lo siguiente no sé quién es el que está hablando porque no dice porque solo dice y comenzó con el discurso diciendo y dice una frase de Teilim de Salmo 1 versículo 6 que dice lo siguiente puesto que Dios conoce los caminos de los justos pero los caminos de los débiles deberán extinguirse entonces él preguntó ¿qué quiere decir con Dios conoce? y la respuesta es esto quiere decir que el santo bendito sea él Akadosh Baruj Hu que es Jojma conoce y busca o siempre está detrás de los caminos de los justos para asegurarse de que reciban el beneficio y para defenderlos de hecho él camina delante de ellos para guardarlos para cuidarlos por ende quien sea que perdón dice por eso cualquiera que decide emprender un camino le conviene buscar el camino del creador puesto que tiene que saber que en ese camino el creador siempre está ahí participando y por esa razón es que está escrito puesto que Hashem conoce el camino el camino de los justos pero el camino de los débiles se extinguirá ¿qué quiere decir se extinguirá? quiere decir que se extinguirá por sí mismo puesto que el santo bendito sea él no lo camina no camina ese camino y no se hace visible en ese camino y en donde no hay luz eventualmente lo que hay se extingue muchas veces nosotros sentimos que tenemos como que el deber de ir en contra de es algo que es una de las herramientas más más sofisticadas que inventó el Satán o el Sitra Aja del otro lado en este mundo que la gente que quiere hacer el bien en realidad hace el mal la gente que tiene deseo de hacer el bien hace el mal le hace mal al mundo hay gente que quiere que no haya más hambre en el mundo entonces hace una institución para luchar contra el hambre hay gente que quiere que no pase no sé que no haya más trata de personas y mujeres raptadas y esto y lo otro entonces crean una institución que lucha en contra de la trata de personas y la prostitución y esto y tenemos cantidades y cantidades y cantidades de personas y recursos abocados a luchar en contra hacer algo que hacer cosas negativas luchar ¿qué hay que hay de positivo en luchar en contra? ¿por qué no hay querés que no haya más tratas de personas? hacer una institución que su mission statement ¿cómo se dice? que el propósito sea en pos de la libertad de las mujeres ah bueno pero es lo mismo no no es lo mismo porque fíjate que hace cientos de años que estamos luchando en contra de las drogas luchando en contra de esto es lucha es no sobre no sobre no y el mundo que hay que crear tiene que ser sí sobre sí sobre sí y ah bueno pero es una cuestión semántica no es una cuestión de conciencia cuando el sumo sacerdote en Yom Kippur que aparece en esta porción tenía que llevar un un macho cabrío para Azazel y otro para Hashem buscaban dos que sean exactamente iguales ¿por qué no elegían uno negro para darle al ángel de la muerte y uno blanco para el creador? no porque tanto para una cosa o para el otro cualquier dos iguales pueden servir cualquiera de nosotros puede servir a la luz o servir a la clipá no es que hay gente que nació para servir a la clipá y gente que nació para servir a la luz dos personas idénticas dos de nosotros con las mismas características dos chivos blancos perfectos uno puede servir al ángel de la muerte y otro puede servir a la luz ¿en dónde está la diferencia? en la conciencia que se le inyecta entonces si con lo que inyectás la institución es en luchar en contra de tenés que saber que si si armás un camino de luz entonces el otro camino se va a quedar sin luz y se va a extinguir pero hacia donde el hombre quiere ir la luz lo va a alumbrar entonces si la persona quiere luchar contra la clipá lo que está o sea contra una organización lo que está haciendo es inyectando luz en esa organización y parece es sí parece es una locura pero la mayoría de la gente que cree que está haciendo el bien por la conciencia desde donde lo hace por la conciencia combativa y por generalmente el odio que los lleva a iniciar esa la mayoría de esas instituciones comienzan con alguien que sufre ese tipo de tragedia y al no poder ¿cómo se dice? soportar o asimilar la perfección de eso que ocurrió y todo eso eso le sirve como motor y como motivación para ir en contra de alguien y la mayoría de las ONGs del mundo están están abocadas a luchar contra algún mal del mundo el mal del mundo se va a extinguir solo cuando nosotros empecemos a en lugar de luchar en contra del mar empecemos a amar más cuando haya más amor y eso atraiga a la luz la luz que hoy está en la clipa la va a abandonar esos caminos dice la siguiente pregunta es ¿por qué a veces se habla de derech Hashem del camino de Dios y a veces se habla de oraj de sendero ¿cuál es la diferencia? dice este es interesante porque no sé quién es el Zohar acá no dice quién de los alumnos de Ravishmon está hablando solo dice él preguntó dice algunas veces dice los caminos y algunas veces dice los senderos ¿cuál es la diferencia entre estos dos? y la respuesta es un camino implica un lugar de paso por donde todos los pies han caminado mientras que un sendero es uno que recientemente se ha abierto y que no todos los y que no todos los seres humanos lo han podido transitar y por eso está escrito que el sendero esto es una frase de Michley 418 dice el sendero de los justos es como una gema que brilla con el glamour de la luz del sol que brilla más que cualquier cosa brillante y que puede ser vista desde lo alto de la luna en plena luz del día yo creo que la que la que la que la porción de las dos porciones de esta semana que obviamente esto no es para todo el mundo no es no es no es algo que uno puede decir bueno la lección de la semana distribuyensela a 7500 millones de personas así se aprenden esto van a saber de qué se trata claro que hay claro que hay un camino establecido que es el camino de la luz pero hay un sendero que cada uno de nosotros puede abrir que que son las autopistas del mañana hay un hay muchísimo para aprender y para decir bueno yo soy un estudioso voy a ser un estudioso de los de los caminos de Dios en cabalá sabemos que no estamos hablando cuando hablamos no es algo religioso estoy hablando de las leyes del universo esos son los caminos de Dios conocer conocer cómo funciona este sistema sin embargo hay un mundo por venir se acuerdan lo que leí no sé si pudieron ir reteniendo cada una de estas secciones pero en una de las secciones que leímos decía benditos son los hijos de aquellos que mueven la piedra y bendita es la parte que les toca en el olam ava el mundo por venir no es un mundo que existe cuando una persona se muere no es el mundo de premio que hay para aquel que muere siendo justo en este mundo aquel que muere siendo justo en este mundo tiene que ir y esperar literalmente el Zor dice que hay como otro jardín del Edén que es donde están todos los Tzadikim que de vez en cuando descienden a este mundo a ayudar a los que estamos acá sacando piedras y que mientras tanto esperan ¿qué esperan? esperan el mundo por venir esperan la 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 era del Tzadikim de la cuando se acabe la muerte cuando puedan volver a vivir cuando todas las partes de la de la vasija pueden estar otra vez en este mundo sin caos pero no va a ser este mundo va a ser el olam ava es un mundo por venir entonces yo creo que hay suficiente información en la nube para que todo aquel que todavía necesita conocer los caminos de Dios puedan acceder y aprender pero el trabajo que nos toca hacer a nosotros es desde donde sea que estamos es quitar alguna piedra y abrir un nuevo sendero cada uno cada uno de nosotros si estamos expuestos a este conocimiento tiene que estar dispuesto a arriesgarse tiene que estar dispuesto a dejar morir alguna parte de su ego y de su zona de confort y de la sobrevivencia para para abrir un sendero para mostrarle al mundo algo que el mundo todavía no vio porque eso es voy a leer esto de vuelta dice cuál es la diferencia entre un camino y un sendero un camino implica que es uno por el cual muchos pies ya transitaron dice pero un sendero es uno que fue recientemente abierto y el que no fue caminado por todo el mundo alguien tiene que ir y caminarlo primero dice acerca de estos senderos es que está escrita la frase de Mishley 4.18 que dice pero el sendero de un hombre justo es como una joya como un como una gema cuyo glamour cuyo refracción es como la luz del sol y que y que brilla más brillante aún que esa luz y que puede ser vista desde la altura desde la luna en plena luz del día yo creo que que creo que el trabajo más más difícil que viene en este en este mundo que está viniendo me encanta la idea de que de que de que a ese tercer mundo se lo haya llamado siempre históricamente en la Biblia como olam abba es un mundo por venir no ese hoy es creo que que cualquiera que no se da cuenta que está viniendo un mundo nuevo es porque está en denial no en como se dice en negar en un estado de negación se viene se viene un un mundo nuevo en donde a la fuerza a la fuerza la gente va a tener que aprender los caminos se viene un mundo en donde la gente va a aprender a la fuerza cuáles son los caminos ya establecidos de la luz porque el juicio va a comenzar a ser severo cada vez va a ser más severo y la gente va a ver una luz en el camino con lo cual hasta qué punto puede ser meritorio caminar por esos caminos si la vida misma te va a llevar a los golpes si se entiende lo que digo hasta qué punto va a ser meritorio ah bueno yo ahora meritorio era decir que eras espiritual o meditar o hacer cualquiera de las locuras que hacíamos hace 30 años atrás hoy es parte del está bien visto que medites que hagas voluntariado que si es hasta una cosa de estatus entonces qué mérito tiene qué mérito puede tener el caminar esos caminos sin embargo eso que parece insignificante porque un camino es un camino ¿qué es qué es más importante la ruta panamericana que une argentina con estados con canadá o salir con un machete a hacer un caminito del grosor de mis pies enfrente mío en el medio del monte parece siempre parece que construir una ruta como la panamericana eso es pero por ahí pasa todo el mundo besat Hashem estoy seguro que aquellos que sepan o que deseen adaptarse al mundo que está viniendo van a ver como un pequeño sendero y un pequeño sendero que se construye con una experiencia personal no con no necesariamente teniendo que armar una institución y salir a son los pequeños senderos porque en este mundo grandioso que está viniendo lo más valioso que va a haber las 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 joyas de ese nuevo mundo van a ser las pequeñas cosas simples los los diamantes que la gente va a buscar va a ser quien puede sintetizar y hacer las cosas lo más simple posible el que pueda transmitir satisfacción al otro de una manera simple eso va a ser lo valioso entonces mientras todos van a querer estarse comprando un gran un gran vehículo moderno para transitar esas rutas y esas avenidas el verdadero valor va a estar en en los pequeños nuevos caminos que se puedan crear en las nuevas creaciones que 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 revelen una luz que hasta el hasta hoy el mundo no conocía y y y dudo que que eh va a estar toda la tecnología disponible para que aquel que quiera regalarle al mundo una nueva revelación de luz lo pueda hacer pero dudo que cualquiera de esas revelaciones porque de la misma forma que el el la tecnología va a reemplazar al trabajador y al trabajo la tecnología en sí va a dejar de ser novedad por más que haya una tecnología nueva todo el tiempo nos vamos a acostumbrar a que la tecnología no sea el fin sino la herramienta y y esa tecnología solo le va a servir o sea va a ser útil para aquellos que estén dispuestos a sacar aunque sea de a una de a un granito de arena un pedacito de los mundos del caos y mostrar una nueva luz que el mundo no conozca y dudo que la vaya que lo vaya a poder hacer gente solo porque tenga un doctorado en Harvard o en digo en Stanford o en alguna universidad tecnológica o en MIT o en en donde sea lo va a poder hacer la gente que tenga la sensibilidad de no sé si ni siquiera es la sensibilidad es la gente que tenga el el deseo de sentir amor simple no sé si se termina de explicar la frase pero que tenga el deseo de de poder sentir por otra persona y eventualmente por todas las personas un amor simple un amor que no dependa de que auto tiene el otro que no dependa de cómo se viste que no dependa de cómo se ve de de sólo eso el 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 deseo incluso de poder amar a aquellas personas capaces de hacer lo que en nuestra mente es la cosa más espantosa que alguien pudiera hacer porque cuando alguien tenga el deseo y la capacidad de amar al asesino serial ese ese amor va a ser el vacuum como se dice la la aspiradora que le saque la luz que hoy todavía alimenta a los asesinos seriales cuando 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 podamos dejar de odiar a la gente porque hace algo que a nosotros nos parece que está mal y podamos entender que esa persona es una parte nuestra nuestra parte más fea pero igual sentir amor por esa persona esa persona no va a necesitar más y tal vez va a morir mucha gente en el mundo va a desaparecer mucha gente en el mundo pero no van a desaparecer y vamos a haber ganado los buenos vamos a haber reabsorbido todas las chispas de la clipa todas las chispas de los mundos del caos y haberla finalmente transmutado no sé si estoy pudiendo realmente con palabras expresar lo que lo que me imagino pero creo que esta semana es una semana que está buena para para preguntarse a uno mismo en dónde puedo abrir un sendero que sea más valioso que recorrer todos los caminos porque puedo decir ah yo en mi vida recorrí todos los caminos yo sabiendo lo que sé hoy prefiero a mí siempre me da en el momento me dio cuando la primera vez que 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 empecé a que empecé a dar clases de cabalá en 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 Radio Dakota el primer día que fui a Radio Dakota a ver cómo era todo esto conozco a otro a otro locutor a otra persona que tenía un programa de hinduismo y me saluda no me dice le pregunto cómo se llama el programa que él tiene y el programa se llamaba Namaste y le digo yo ¿y qué quiere decir eso? y el tipo se quedó sorprendido me dice o sea ¿cómo puede ser que alguien que da clases de cabalá y la verdad es que hasta ese momento yo jamás sacando cuando muy de jovencito que había a los 12-13 años que había leído bastante de hinduismo pero una cosa es leer y otra cosa es el Namaste viene de la práctica de las religiones orientales el tipo ¿cómo podía ser que si yo pudiera ser profesor de cabalá o lo que sea no supiera de esto y la verdad es que debo confesar era ignorancia de nunca haber estudiado ninguna otra cosa más que cabalá y todavía me pasa mucho que gente con la que me cruzo me dice bueno pero habrás leído en el libro de tal y tal y en el libro del otro y yo la verdad casi nunca leí ni siquiera un libro de cabalá y la verdad y esto es algo que se lo debo a Fernanda que 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 gracias a que como ella percibe la espiritualidad que es algo en donde no importa cuál fuera y en qué nivel está la espiritualidad hoy no es todo siempre hay algo más entonces cuando nos conocimos teníamos siempre esta 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 pelea de la cabalá es todo y ella diciendo no siempre tiene que haber algo más y en ese en el desde ese punto de vista es que comencé a leer otras cosas y demás y terminé estando seguro que la cabalá es todo pero que la cabalá siempre tiene algo más que donde sea que crees que estás no es todo entonces después cuando lees tal otra cosa te despierta ir a buscar y encontrás pero es necesario el otro es necesario el otro punto de vista para que quieras buscar más adentro de 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 este camino y la verdad honestamente yo si bien sé que nuestra forma de enseñar cabalá en cabalá aplicada no es comprensiva de todo lo que hay para estudiar en cabalá y la gente me escribe me dice ¿cuándo vas a dar una clase de numerología? ¿y cuándo vas a dar una clase de ángeles? ¿y cuándo vas a dar una clase que son todas ¿qué dice la cabalá de tal y tal cosa? bueno hay mucho que dice la cabalá de tal y tal cosa pero lo que yo elegí fue enseñar ni siquiera todo el árbol de la vida enseñar Zeyrampin ¿sí? enseñar es un pequeño es y y y hay muchas otras partes de tal de talmud de talmud de talmud y de talmud que hoy lo leo y no lo entiendo pero en el entonces puedo decir que transité todos los caminos sin duda que no es más no transité casi ningún camino pero este este pequeño este pequeño sendero parece tener parece dar ciertos frutos y y quiero que sepan que ahora que este sendero parece un camino es tiempo de ir a abrir otro ¿sí? no sé quiénes quiénes se animarán a caminar detrás del próximo sendero que abra pero no importa ¿sí? para aquellos que todavía necesitan para aquellos que todavía necesitan este estudio en este formato hay suficiente en la nube para que 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 tengan acceso así que besat Hashem que 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 no no dejemos que no dejemos que no dejemos que el sendero se nos haga camino y nos quedemos en el camino ¿sí? y que cada uno de nosotros por por diminuto y y y estrecho que pueda ser el sendero encuentre un sendero propio que abrir que vale mucho más que transitar todos los caminos del mundo hasta la semana que viene muchísimas gracias y y y y